En tiendas de campaña de varios puntos fronterizos como este en Matamoros, México, viven decenas de migrantes, la mayoría provenientes de Venezuela, Haití y Cuba. Ya tenemos una tiendita que está la confitería de los caramelitos y las cositas para los niños. Cada uno va asumiendo roles, se va creando una comunidad. 40 pesos, y si la quiere con pollo vale 50. Sobrevivir, cuentan, es duro. Una pesadilla, porque estamos viviendo en condiciones que de verdad no son humanas, no hay baños, no hay agua. Por lo menos tenemos donde dormir, algo para comer, tenemos trabajos. Un rebusque que no respeta género o edad. Aunque hay algunos servicios sanitarios, estas personas son vecinos que nunca nadie eligió. La existencia de campamentos ha generado polémica entre residentes y activistas en México. En noviembre de 2022, las autoridades mexicanas desalojaron un campamento en Matamoros, argumentando que buscaban evitar delitos. Es bien difícil porque son demasiados. No estábamos impuestos a ver este tipo de personas diferentes y todo. Sí ha habido algunos detalles con los cuales la comunidad se molesta, pero bueno, no nos alimentamos de eso, ¿verdad? Tratamos de ser sensibles a la necesidad para poder ayudar en lo que podamos. Pues hay cosas que pueden ser más sencillas con ayuda. Hay otras que son inherentes a su condición de migrantes que decidieron emprender un viaje sin un plan claro. Yo me baño cada tres días cuando uno ataca el frío. Pero nosotros somos como los gatos, cuando sale el sol todo el mundo se baña, ¿viste? Su condición de inmigrantes los obliga a cambiar sus planes y sus sueños, haciendo en ocasiones posible lo imposible. Bueno, yo quiero hacer cuando sean grandes, por lo menos presidenta, para ayudarlos desde el otro lado para que pasen. Laura Sepúlveda, Voz de América.